Vení para abajo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo sé Ahí está, ahí está Yo sé Yo te traeré Tengo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importantes Son las que más imponen de mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo salí en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay mal No me puedo No me puedo Descansar No llores por mí Si es tan bello aquí Al calma y de Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando, y cuando Te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tengo por seguro ¿Cómo puede pensar Que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento No te trajiste Nada te llevas Solo cabía adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para dar tu abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que yo no tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que yo no hubiera tanto Ya no llores por mí Es tan bello aquí Donde no hay mal Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Donde no hay mal Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando, y cuando Te toque pa' ti Espero verte aquí ¡Gracias!